Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Cáceres, soy psicóloga, soy coach de vida y actualmente lidero la consultora que lleva mi nombre, donde nos especializamos en trabajar el talento de las personas y en poder desarrollarlo. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo empezamos a construir nuestra marca personal para poder fortalecer nuestra empleabilidad. En primer lugar es identificar nuestro objetivo, es decir, poder saber realmente qué es lo que queremos transmitir cuando empezamos a trabajar nuestra marca personal. Por ejemplo, quiero de repente, estoy en la búsqueda de un nuevo reto laboral o de repente quiero lograr un ascenso o de repente me encuentro en este momento sin trabajo y quiero posicionarme en una empresa que me permita crecer. El segundo paso es identificar cuáles van a ser esos canales de comunicación, es decir, cómo voy a trabajar mi empleabilidad, cómo voy a empezar a poder posicionarme a generar visibilidad de mí como profesional, identificando obviamente mis fortalezas y esas luces que como profesional de repente me caracterizan. El tercer paso es poder empezar justamente a trabajar un plan de acción y ese plan de acción tiene que ir muy enfocado en cómo voy a empezar a poder trazarme esos objetivos, acciones específicas y cuándo lo voy a desarrollar. Y, por supuesto, pues tenemos que trabajar mucho networking. Cuando hablamos de empleabilidad es indispensable poder identificar cuáles son esas estrategias o esos indicadores que me van a permitir posicionar mi empleabilidad. Por ejemplo, mi hoja de vida, por ejemplo, el poder entrarme en una entrevista laboral, por ejemplo, empezar a conectar con contratos laborales también muy buenos. Entonces, todo esto lo trabajamos cuando empezamos el reto de poder posicionar nuestra marca personal y fortalecer nuestra empleabilidad. Los invito a visitar la Oficina de Oportunidades de la Universidad Continental para poder conocer más acerca de este tema, empleabilidad y marca personal.